La lucha contra la violencia sexual logra el Nobel de la Paz por partida doble. El Comité Noruego ha distinguido a dos también ganadores del premio Sáharov que otorga el Parlamento Europeo, Denis Ligüeghe y Nadia Murad. El primero es un ginecólogo que junto a su equipo ha tratado a más de 40.000 mujeres víctimas de violación o de ablación en la República Democrática del Congo. Cuando empiezas a contar los números, los millones de muertes y los cientos de miles de mujeres violadas ya no pueden ser ignoradas, no podemos seguir contando simplemente los números. Tenemos que iniciar un proceso que nos lleve a que la verdad salga a la luz y se haga justicia. El mundo hoy puede trazar una línea roja y decir que en los conflictos armados las mujeres nunca deben ser utilizadas como campo de batalla y que si alguien rompe esa regla debe ser aislado de la sociedad. La activista iraquina Di Murad se ha convertido con 25 años en la segunda mujer más joven en obtener el galardón por detrás de la pakistaní Malala que lo consiguió con 17. Perteneciente a la minoría yacidí escapó tras tres meses de cautiverio y esclavitud sexual sometida por el grupo Estado Islámico. Lejos del código social en el que vive, decidió relatar su experiencia y la de otras mujeres. Mi sueño es que las pequeñas comunidades como los yacidíes y los cristianos, las minorías en Irak, Siria y la región sean protegidas y no desaparezcan. La meta del Estado Islámico es erradicar esas pocas comunidades pequeñas. Mi objetivo es evitar que eso ocurra y mantener vivos a los seres humanos independientemente de su color, su religión. Su nacionalidad, la gente tiene que respetarlos tal y como son.